Aquí andamos con miedito, pero vamos a seguir escuchando historias, porque esto aquí sí da pánico, ¿verdad? Y la historia que estaba diciendo Brian del abuelo a mí me ha dejado así como inquieto, sí, como interesante, sí, la verdad, sí. Es que fíjate que, bueno, fíjate que este, yo escuché un pequeño rumor, babo, por allí, por, más que todo allí, donde mis abuelos, fíjate que cuando Brian comentó eso, ¿Te recordaste, po? Me recordé yo de lo que estaban hablando mis abuelos, una vez, babo, sí, también. Allí en, entre ellos, pero dijeron, fíjate que había una casa en tal parte, este, pasó esto y esto y esto, vaya, y de allí, fue que yo escuché. Cuando Brian dijo de eso, se me refrescó la mente de qué hablaban mis abuelos en ese entonces, ya, de que, vaya, de que supuestamente de eso, de que, de que el maestro mató a la, a la esposa de él, supuestamente sí, es verdad, pero, después de eso, el maestro como que no, Como que quedó algo loco, dicen, yo en medio he oído esa historia. No, no quedó muy normal, entonces comenzó a, con, con aquello como por la misma soledad que él sentía, como que comenzó a practicar, como que comenzó a practicar, todo y todo eso, del, si, como del búdum, y todo eso, cuestionó, vaya, y allí fue que comienza a, a rumorar eso, pero lo más extraño es esto, mira, de que, vaya, sabemos de que el maestro está muerto por la razón de que ya no se volvió a ver, pero nunca lo vimos salir de aquí, o sea, nunca lo vieron salir de aquí, ajá, bien, o sea que no hay vela, no hay, no hay hierro, no, no hubo nada de eso, o sea, al maestro ya no lo, no lo vieron salir de aquí, entonces, por eso, supuestamente, en esta casa, no sé, si vos podés observar alrededor, o sea, son los charrales, nadie vive más aquí cerca, porque, supuestamente, aquí, en la noche, vagabunda, eh. No, y no está fácil. Supuestamente, se escucha a él, que anda vagabundeando, se oyen animales, pero, animales, grandes. Grandes. Sí, los que él tenía, tal vez pollo, no, no, supuestamente, como por lo mismo, de que él se convertía, y por eso, dicen que han visto un tucco, un pedacillo. Lo hacemos chicharrón y lo comemos, no, chicharrón. Gina, ¿y vos entraste ahí? Cuando algo, no. Que dicen que él tenía de todas clases de animales. Sí, sí, eso. Animales que nadie más ha tenido en el cantón. Sí. Sí, sí, las tenía. O sea, a ver, ahí fuera bueno encontrar a alguien, pero, 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 solo de imaginar, el abuelo de Brian, o sea, él escuchó y, o sea, él se dio cuenta, tal vez. Eso es como, se mira como que fueran una pata del Bonacana. Sí, era. Eso es como una tabla. Sí, pues yo pienso que los, los, bueno, los abuelos de aquí, de, de este lugar, han de tener experiencias, porque el lugar era más solo, tal vez no había energía eléctrica, no habían, dicen de que para alumbrarse no ocupaban ni lampas, sino que como un tizón, como una antorcha, llevaban así. No, pero es que, pero es que la verdad, se oye bonito un candil, pero el candil no lo iba a tener cualquiera, porque antes lo que hacía le ponía juego a una, a una, digamos, a una botella de esas placas. Porque yo tenía un chero, que encendía una botella de esas plásticas, la amarraba con algo, y le daba juego, eso, eso lo iba alumbrando, para mientras el pasado, porque no había tanta. Tiene que el río está cerca, porque como que se presta para, ya veis que es para los pastos y todo. Cuando hay ríos o que va, porque lo que yo sí veo, lo que sí veo yo, son unos murciélagos que andan ahí. Pero bueno, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Miren, esos bien buenos. ¿Esto es como se llaman? Vení, fíjate que le vieras. Es genial, eh. Y van, vení. Fíjate que nos estamos echando de ver en algo aquí nosotros con Brian. Bueno, Brian se echó de ver en esto. Si vos te puedes, si vos puedes observar estos palos como están todos. Quebrados. Destinidados ya, que ya están, que bien. Y aquellos de que lado de mi abuelo. Y fíjate en esos. Ah, pero es que esta es madera fina. Esta es madera fina, la de este lado. Sí, está de ese lado. Esta es madera fina. Esta, y antes había unos árboles, pero súper finos. Entonces, esta es la gran diferencia. Porque esta es, esta madera la sacaron con motosierra. Bueno, en aquel tiempo, ¿cómo se llamaban Fran? Las sierras de aire. Sierra de aire. Ajá, entre dos la sacaban. En cambio, esta, esta es cierra de aire. Sí. Porque, porque la verdad. Pero por lo que se ve, era bastante consumido el señor. Sí. Sí, porque como que le gustaba el, el traguiznato. Esa era familiar de guino. Mira, ahí está una, ahí está una botella de las antiguas, de las olas. No vean nada. Ajá. Con el champón. Ajá. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, pero es que, pero es que para mí, que esa gente que viene a hacer turismo, sí. Pues vienen a quedarse. Miren, la cola de champán, sí era diferente. Yo me acuerdo de esas. Sí. Yo me acuerdo de esas cola de champán. Ah, sí. Otra cosa, vean, los platos de peltre. ¿Esos eran los buenos? Sí, no, no eran los buenos. Pero no. Yo me acuerdo que mi abuela regañaba así, pelaba un plato de esos, eran delicados. Sí. Sí, los pelaba. Esos platos. ¿Verdad que eran bien delicados que les quedaran los platos de peltre? Sí. Sí. Esos eran los famosos. Bueno, la idea es de que queremos observar también ahí adentro. Vamos a ver, ¿quién va a ser el guía? ¿Quién va a ser? ¿Emercón? 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 ¿Emercón anda? Ella dijo que iba a entrar. Ella es la primera. ¿Yuri? Vamos, Yuri. ¿Te mostramos? Vení. Démosle guía, vamos. ¿Yuri? Venga, pues. No, pero por aquí, por ejemplo. Aquí vámonos por este lado. Aquí, a este lado me da miedo. Vámonos aquí por este lado. A ver cómo va la arena movidiza ahí. Sí. Ahí, uy, me da pánico. ¿Y aquí qué habrá sido chiquero? ¿Veis? Bueno, aquí hay este... ¿Pasarón bueno, Miguel? No, y esta piedra para hacer la de lavanderos, ¿ves? ¡Cabal! Llévatela, chico, échala al bolfón. La piedra está buena, ¿ves? La piedra está buena, ¿ves? La piedra está buena, ¿ves? ¿Crees que es chiquita? ¿Y la piedra del bolfón y salco no te la pones? No. Y para llevar a piedra está bonita para lavaderos. Vos, vos no sos historia. ¿Vos? Hay una gran historia. Para llevar a piedra está bonita para lavaderos, pero... ¿Y esto para qué era, Richard? ¿Debería de la penitencia? Daniela, cuéntenos algo, Daniela, porque a mí miedo me está dando. ¡Vamos, pues! Vámonos todos para adentro. Mira los cántaros, estos son antiguos. Esos sí son. Y este... Yo estos cántaros sí ya no los... Ya no los pude ver. Lo bueno de esos es que los te pachaban porque no se te quebraban. ¿No se te quebraban? Bueno, si vamos a entrar... Mira, este cántaro está bueno. Está bueno. Sí, es un cántaro, bien plástico. Cierto. Y aquí adentro quiero. Supuestamente quiero para guardarme ahí. Espérate que la Daniela está... Que hay oír. No, como yo escucho el ruido, te estaba a ver. Sí, vamos para allá. Vamos a ver allá. Vamos allá. Mira. Estos eran los graneros de antes. Ah, sí, estos eran. Sí, sí. Bueno, ¿cómo les llamaban? Pero es que tenían otro nombre. Tenían otro nombre. Vamos a ver allá primero. Sí, sí, pero es que a mí se me ha olvidado como les decían antes. ¿La esposa va a morir y se va a morir? Ajá, ella, es el dueño. ¿Quién? Desde allá, desde... Pero, y él... De ahí entramos al primer paso. Ajá. ¿Quién? ¿Cómo? A ver, no me... ¿Quién escuchó el nombre? Nadie. ¿De qué? Del dueño, o sea, alguien que... O sea, del dueño, el señor, el que dejó historia por lo que andamos aquí. Ajá, nadie. No, es que te cuentan historias. Por eso nadie dice... No, la historia del señor. 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 Va a entrar. Va a entrar. Va, va. Y no, va a dejar los bolsones. Cabal. ¿Vamos a entrar? Sí, dale. Demole. Vaya, cuidado. Vaya, cuidado. Visible a los errores, se aprende. Uy. Con cuidado, bicho, porque esas tablas son flojas. Ajá. No dejen la partida. Ay, me estoy bien alcohólico. No dejen la partida para que no se les piquen, porque si no es morir. Ok, acomada. Yo le doy a la niña. No te voy a caber las malas. No toques unas paredes porque no es problema. Con cuidado, con cuidado. Uy, Daniela. Cuidado, ey, dejen cuidado donde se paran. Y quién era la más. A la hora de entrar. Sí, vayan acumulándose más para adentro. A la hora de entrar, agachense y no se vayan a parar. Métase, métase. Decía que no vamos a entrar, pues será la última que era ser la víctima. Recuerden que los quiero mucho. No, no, no. No se salgan. No, no, no. No, no se salgan. No, no se salgan. No, déjenme, déjenme. Agachense. No, no. No, vamos para allá. No se salgan. No se salgan. No. No. No se salgan. No, no se salgan. Bien, pero no nos pueden abrir esta puerta. Vaya, entonces vamos, pues. Gina, ¿por qué estás listo? Gina, otra vez se vuelta. Calmada, calmada. Ahí voy yo también. Espérenme. Me golpeé. Es que, ¿por qué estás listo? Porque no vieron que me empujaron. Pues sí, pero ¿para qué andamos todos? ¿Te asustaron? Oye, ¿de qué me sirve que andamos todos? Por eso. Ni siquiera se meten. Pues sí, si nos asustan, que nos asusten a todos. Pues sí. Mira, aquí hay un montón de animales. Ahí va un animal. Ahí va un animal. Aquí va el animal para adentro. ¿Será que yo me alcanzo a meter ahí? Sí. Tienes que. Te voy a ayudar a vos, porque pase también. Ya cuando estés adentro, yo lo voy a pasar. No, no me van a estar metiendo manos, porque ella dice que alguien me tocó. No pasa, Frank. No, no, un elefante no puede parar. No, no, bien, 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 bien. Dale, dale, Frank. Dale, Frank. Dale, Frank. Dale, agachadito ahí. Deja ver, cambio, te cojas que no quiere entrar. No, es que está, es que está. Estoy hartado. Agacha más la cabeza. Más. Baja el cuerpo. Cuidado allí. Ah, te fuiste, me voy a ir a la cabeza, te vas todo. Ahí está. Dale. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale, dale. Sí. Puchiquillo, esto es algo relleno también. Dale, gente. Voy a pasar yo, para enfocarte yo a vos, cómo vas pasando vos, jugado. Por eso, pero yo de adentro. Por eso, y no hay ahí a mover ahorita aquí. Vos vas a pasar así. Dale, hermano. Con permiso. Va, va. Bicho, que hay víboras. Bicho. Yo soy una, pero... No, vaya, víboras. Ay, güey. Sí, ya nos han dado varios. Ahí está bien. Espere, espere, espere. A ver, 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 que va a entrar Iván. Y por qué todos están aquí, hijo. Mirad, ahí va a la que está ahí. Bájate, pues. Déme en chance. Bájate. Iván. Iván, veniste. Quiero que estemos abajo y en arriba. Espérate. Déme en chance que viene Iván. Otro elefante se embalaseaba. Dale, ve. Este tío, va que está, eh, complicado. Yo soy. Yo soy que está moviendo. Dale. Dale, Iván, que me metí yo con la puerta. No se recarguen a la pared porque le va a caer, nos va a caer. Bicho, intentemos abrir una puerta para salir. Yo soy una mami. Yo me estoy asfixiando. Recuérdame qué calor es. ¿Qué es lo que está deteniendo? ¿Ahora está la mudada? Mira el dibujo que está en allá. Ya viste. Ya viste. Allá está en allá, ven el palo. ¿Ya viste el dibujo que está en allá? Todavía hay palo. Sí. ¿El qué? Aunque a la vida. Ya vieron el dibujo que está en allá. ¡Ah! 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 Ahí va, le tuvieron miedo. ¡Ah! ¿Ah! Es que los murciélagos están allá, ve. No, no, ustedes tienen miedo. No, 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 detrás. Ah, ya. No, no. Miren qué, miren qué tierra. Gina, ¿para dónde vas? Gina. Para ningún lado. Yo no voy a estar experimentando el pano. Buenas noches. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Miren, miren. Ay, en Merzanzón en sus cabrones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me chido, me chido! ¡Ah! Me enloqueció el teléfono. ¡Buenos y espuyolos de los dos. No, no, no. Bueno. No nos estén molestando. Tranquil. Bueno. ¿Ya enfocaste la culebra? ¿La culebra o la mudada? ¿Aquí hay víboras? Sí. Bastante, además. Sí. dios mío gente bueno sigan viendo gente y saludos ahí para todos bendiciones